del formulario del IVA general. Aquí en el IVA general tengo un ejemplo para la guía número 9. Dice nombre del contribuyente, Gerardo Paz, empresa La Guitarra, parece el NIT, periodo de tributar, facturas del mes, de la 1 a la 100, de ventas, facturas de servicio, de la 101 a la 150, facturas de compra 60, DUA, documento único a duanero, importación a salvador, 3,040 y ventas a colegios y universidades que tienen constancia de extensión. Entonces aquí podemos observar que hay valores que tienen decimales, los cuales deben ser aproximados de tal forma que queden, si aquí es 2,000.56 se aproxima a un quetzal, para que se vuelva a 2001, 8,452.40, como no supera del 5, el decimal o los centavos, de 50 centavos, entonces se queda 8,452, facturas de compra, 3,580.60, como supera del 5, los centavos, se suma 1, 3,581, importación a salvador, 3,000.40, se queda en 3,000, y 15,000.25, se queda en 15,000. ¿Qué es lo que vamos a llenar? Vamos a llenar los datos generales, el NIT del contribuyente, el nombre del dueño y la empresa. También cuando uno ingresa el NIT, sale el DPI, el CUI, pero en este caso solo estos valores. Periodo de imposición, como en el ejemplo decía Mayer, entonces Mayer 2020. Ventas exentas es cuando se vende a los colegios, 15,000 y no genera débito fiscal. Aquí lo podemos ver, que habíamos quedado en 15,000, ¿verdad? Ventas a colegios, que son los que están exentes, 15,000. Luego las ventas grabadas, 2001. Servicios grabados, 8,452. Lo deben de multiplicar por 0.12, 0.12, y se anota a la paro, en la columna que dice débito. Luego sumamos 15,000, más 2,000, más 8,000. Y obtenemos la sumatoria de base. Y la sumatoria de débitos es el 240, el 1,014, para obtener la sumatoria de las columnas de débitos. Con este valor, hay que recordarlo, 1,254. Más adelante lo utilizaremos. Luego tenemos el crédito fiscal. Para este ejercicio vamos a llenar otras compras. Y importaciones, e importaciones a Centroamérica, que son 3,000. Hay que multiplicarlo por 0.12 y anotarlo a la par. Por 0.12 y anotarlo a la par. Se suma. Se suma. Ahora viene lo importante, lo que les decía, de que nos recordáramos del valor de débitos, que dice 1,254. Ese es el valor de IVA por pagar. Y el IVA por cobrar es de 790. Es más grande el IVA por pagar que el IVA por cobrar. Se resta. Y en crédito fiscal vamos a anotar 0. ¿Por qué? Porque el débito es mayor y el crédito es menor. Igual en crédito fiscal 0. Impuesto total determinado, como hacemos operaciones locales, 464. ¿Y de dónde sale ese valor? De restar el total de 1,254 menos 790. 1,254 menos 790 nos da 464. Y eso es lo que corresponde al impuesto total determinado. Seguimos. Y quiero explicar que en las ventas, todas las ventas que nosotros hagamos, genera un débito fiscal. ¿Sí? Todas las ventas que, en otras palabras, es el IVA por pagar a la SAP. Y el crédito fiscal corresponde a todas las compras que hacemos relacionadas al negocio de la empresa. Aquí tenemos unos ejemplos que de otras operaciones del débito, cuando el débito es mayor al crédito. Entonces, veamos aquí un ejemplo. 8,000 menos 1,000 nos da 7,000. Esos 7,000 es el impuesto a pagar. ¿Por qué? Porque es mayor el débito, el crédito. Y en crédito, ¿qué se anota? Cero. Luego vamos al débito mayor al crédito. Otro ejemplo igual. 15,000 menos 5,000. Da un número positivo, que sería... 10,000, ¿vale? 10,000. Y ese es el impuesto a pagar. ¿Sí? Porque es mayor el débito que el crédito. Entonces, en crédito fiscal, cero. Seguimos. Y vamos al siguiente ejemplo. Cuando es el caso contrario. Cuando el débito fiscal es menor y el crédito fiscal es mayor. Al hacer esta resta, 10,000 menos 20,000, nos sale un número negativo, que es menos 10,000. Entonces, esa es la clave para saber que ya hay un crédito fiscal. Y en el impuesto a pagar va a ser cero. ¿Por qué? Porque hemos pagado en nuestras compras masiva de lo que nosotros debemos pagarle a la SAT. Entonces, por eso se genera un crédito fiscal. Veamos otro ejemplo. 25,200 menos 30,200. Si ustedes lo hacen en su calculadora, se darán cuenta que sale negativo. Esa es la clave para saber que corresponde a un crédito fiscal. Y de impuesto a pagar, ¿cuánto será? Efectivamente, cero. Luego viene el impuesto a pagar que le habíamos definido, 464. Como recordarán, estos solo eran ejemplos para entender esta operación que realizamos aquí, 464. Nosotros hicimos el total de débitos, que era 1,254, menos 790, nos da 464. Ese es el impuesto a pagar. Entonces, en el impuesto a pagar que tenemos asignado, que es 464, lo anotamos aquí. Aquí dice número de facturas emitidas, es decir, las que hemos utilizado en las ventas. Número de facturas recibidas, es el número de facturas que hemos recibido en las compras. Entonces, nos vamos al ejemplo. Y pueden ver que aquí decía de la 1 a la 100, a la 101 y 150. Entonces, hemos emitido 150 facturas. En la compra, hemos recibido 60 facturas. Entonces, en las ventas, las constancias de extensión, solo una factura. Solo una constancia de extensión. Entonces, nos vamos a la parte donde ponemos 150 facturas emitidas, que son las de venta. 60 de las de compras. Una factura, una constancia de extensión recibida. ¿Sí? Luego vamos a la última sección. La sección 11. Dice total a pagar. Es volver a anotar los 464. El NID del contador. Entonces, nosotros anotamos el NID del contador. Esto en declara guate se valida, se congela. Y ya les imprime una boleta. Una boleta de pago. La cual ya la deben de llevar al banco. Aquí solo dejé un ejemplo con 0. Pero su boleta tendría que ir con 464. Y esta ya se paga en el banco. ¿Qué pasaría si el crédito es mayor al débito? Pues, entonces, efectivamente, daría 0. Y esta sería la factura, la boleta de pago que corresponde cuando el crédito es mayor al débito. Gracias por ver este video. ¿Valeu?